hola hola que onda mis amigos como estan? pues ahora les traigo este videito asi super rapido aqui ya coloque lo que es corrector y ahora voy a estar colocando estos polvos para sellar lo que es el corrector y lo voy a estar retirando de la misma con esta brochita y pues voy a estar utilizando esta paleta de Kylie Jenner que es una de las que salio en San Valentin me parece no se si el año pasado no recuerdo muy bien chicas y chicos bueno y voy a estar utilizando este colorcito para tomarlo como un tono de transición y después voy a estar difuminandolo hasta llegar al color que pues yo quiero llegar disculpenme si me ven las cejas algo raras pero es que las deje asi para luego difuminar lo que es esa parte de mis cejas y ahora voy a estar colocando el otro color es un color ocre que viene en la paletita que es bastante fuerte es como un color entre moradito ocre esta muy bonito ese color y lo voy a estar centrando de esta forma como ustedes estan viendo aca y asi voy a seguir hasta llegar al tono que yo quiero lo quiero bastante que me quede bastante encendido porque a veces pues no nos quedan como que muy encendiditos pero pues lo voy a colocar hasta llegar al color que yo quiero tambien a veces es bonito ir jugando con las brochas chicas porque a veces hay brochas que no nos funcionan bien no nos dejan el producto como que muy bien colocado asi que es bonito ir este siempre jugando con las brochas tambien a ver cual es la brocha que coloca bien lo que es el producto y de la misma forma yo voy colocando y voy difuminando tambien ahora con el mismo corrector yo voy a estar este colocandolo en este lado del centro de mi ojo o del párpado para lograr que la sombra pues se me como que se me pegue muy bien ahí y agarre esta otra brochita para dar un poco mas de profundidad y un poco mas de color todavia de lo que es ese color ocre o moradito no se como lo miran ustedes pero yo lo miro ocre no se como lo miran ustedes Y ahora paso pues siempre a difuminar Lo que son las orillas chicas Para que no nos quede como que muy marcado Y ahora voy a estar colocando Este es un colorcito Disculpenme chicas que no lo mostré Pero este es un color Como Entre rosadito Da unos destellos de doradito Que trae la paleta también Y es el que voy a estar colocando En esta parte Y ahora voy a estar mezclando Los dos colores de las orillitas Para que no nos quede como que muy feo ahí Este maquillaje Lo utilicé el día de mi No, el 14 de febrero Si el 14 de febrero Creo que lo utilicé Si no me hicimos mal recuerdos chicas Que al final ya no pude Tomarme fotos Ya nada chicas Porque me agarró la tarde Y pues ya no tuve tiempo Pero si lo que Quise grabar un poquito De lo que era Este maquillaje Aunque se me hizo un poquito difícil Porque Mi niño no me dejaba Ahora voy a agarrar Este labial de Kylie Jenner Y este es el que voy a colocar acá Que es como Un plateadito Es como A un color Doradito Algo así Y ahora pues chicos Vamos a estar Arreglando lo que es La zona De abajo del ojo Vamos a estar colocando Siempre los mismos colores Y pues Vamos a estar colocando Rimmer Pestañas postizas Voy a seguir Arreglando mi Otro ojo Y al final Yo lo que voy a hacer Es difuminar Lo que son las cejas Porque no quiero Que me queden así Solo estoy dejando Que se seque Un poco lo que es El producto Para pues Que no Llevarme Llevármelo todo A la hora de difuminar Así que voy a arreglar Mi rostro también Y espero pues chicas Que les haya gustado Y las voy a dejar Con el Final del maquillaje Así que Dios me las bendiga Bye bye Con las pestañas Lo que voy a hacer Ahorita es peinarlas Con esta Para que desaparezcan Este montón De como bellitos Que se ven Pues para que no Queden así Como que muy Muy exagerados Si miren Como quedaron Ya peinaditas O sea Se miran Un poco despeinaditas Pero no Así exageradas Porque no Porque no me gusta Que queden así Como que muy Marcadas Y ahora voy a estar Poniendo Corrector El corrector Que voy a estar Colocando Es este Este es De la marca Heart Candy Y de este Voy a estar Colocando Un poquito Porque este Es bastante Pesadito Este Este corrector Voy a colocar También este Que es de la Marca Rimmel El Wake Up Voy a estar Colocando Un poco De este También Para que Se difumine Un poquito Mejor El 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 Me gusta Porque es Un poquito Más Claro Yo Coloco En el Lado Del Bigote Para que Oscurezca Un poco Esa Parte Ya que Con el Embarazo Pues Se tendió A oscurecer Un poquito Más Chicas Así que Con eso Me ayudo Un poco También Curo Lo que es El lado De las Aletas De mi Nariz Y así Pues Lo voy Difuminando Poco A poco Y Voy a estar Utilizando Este Color Chicas Este Cafecito Que está Aquí Este Voy a estar Utilizando Para dar Un poco De contorno En lo Que es Mi Rostro Pero Antes Voy a estar Colocando Un poquito De El polvo Este Que es De Laura Messier Por debajo De Mis Ojeras Aquí Como que Para dar Un poco De Iluminación Pero Esto Solo Lo Hago Chicas Y Luego Con El polvo Normal Yo Lo Que Hago Pues Es Irlo Quitando De Un Solo No Lo Dejo Ahí En Esto Aquí Porque Ahorita Tengo Grande Desorden Yo Hago Esto Con Mis Polvos Normales Pues Empiezo A Quitar Todo Lo Que Es El Exceso De Polvo Y A Sellar A Ves Me Aburro Un Poco De Lo Que Son Los Pómonos Chicas Y Lo Que Hago Pues Es Tratar De Cubrirlos Un Poquito Y No Me Centro Aquí Sino Que Me Mis Pómulos Para Pues Que Se Me Disimulen Pues Chicas Así Es Como Me Quedó El Maquillaje Ya No Les Pude Terminar De Grabar Lo Que Solo Voy A Mostrar Aquí Me Puse Este Labial Que Es El Malibu De Kylie Jenner Y Pues Así Es Como Quedo Este Maquillaje